Tom Cruise mantenía sexo desenfrenado en el set de grabaciones. ¡Órale! El actor Curtis Armstrong ha dado a conocer un libro titulado Revenge of the Nerd, en donde narra lo que vio en el set de la película Risky Business, protagonizada por Tom Cruise. Según Curtis, Tom Cruise mantenía relaciones sexuales con su coprotagonista, Rebeca de Mornay, en el set de grabaciones. Claro, pero si es que estamos hablando de una niña que le estaban diciendo desde los 18 años, que era una gorda y pues la niña se lo creyó hasta tal punto que tuvo que esconderse y pues me tocó.